¿Qué es el director de la Universidad Carlos III? Y trabajan de una manera discreta, pero incansable y totalmente dedicada, y lo puedo decir en carne propia. De hecho, el máster del que es director, los últimos datos que hay, era el primer máster en los rankings, dentro del ranking de máster de gestión cultural en España, el primero, y el séptimo del mundo y el primero en habla hispana del mundo. O sea, él, gracias a un trabajo incansable de repensamiento constante del máster, del cual soy testigo principal, consigue, junto con otros proyectos, poner sobre la mesa muchas cuestiones que creo que son ultra necesarias hoy en día y que vamos a hablarlas con él. Bueno, yo he encontrado un artículo que les comentaré a la gente que se lo lean y lo pondré también en el blog, la reseña. Un artículo que fue escrito el 28 de enero de este año, totalmente premonitorio. En las otras cuatro sesiones que hemos tenido, Enrique, ha habido gente muy interesante y todos han ido dando ideas que conectan mucho con cosas que tú ya escribiste en ese tiempo. Pero la primera pregunta que querría hacerte así como para entrar, la semana pasada el ministerio hizo un plan de ayudas para la cultura, etc. Un plan de ayudas que cada uno valorará si es suficiente o no. comparado con otros países es totalmente insuficiente. ¿Tú, a qué crees que es debido que una industria como la cultura, que aporta el 3,4% del PIB, esté tan denostada? O sea, cueste tanto poner en valor lo que se hace dentro del sector. Bueno, me permitirás primero que te agradezca mucho la invitación y tus palabras. Mi renuencia no era, ni muchísimo menos, hacia tu proyecto de resistencia, ¿no? Porque creo, de cultura resistencia, porque creo que es muy necesario, que son muy necesarios estos espacios de conversación, que seguro es una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? No, sino por mi idea de que muchas veces, si no hay que decir cosas muy nuevas, lo que se hace es aportar más ruido. Y en estos días había demasiado ruido. Lo digo por mi parte, porque he visto las sesiones que me han parecido estupendas y el formato maravilloso. Así que te lo agradezco muchísimo, incluso que me hayas sacado de esa cierta tendencia a no asomarme en público. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, y te doy la enhorabuena. Y además, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí y a algunos buenos amigos también en ello, ¿no? Y bueno, pues yendo a la pregunta que me dices, bueno, efectivamente habéis comentado algunas cosas de eso, ¿no? Y la mirada comparada aquí es muy significativa, lo decías tú, y el otro día la conversación con Pepe salió, por ejemplo, a comparación con Alemania, ¿no? Desde el punto de vista del monto económico, bueno, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Pero en estos días, antes de ayer, habló sobre la cultura largo y tendido el presidente Macron, ¿no? A mí me dejó verdaderamente, bueno, y eso que no comulgo con muchas de sus ideas generales, pero su intervención sobre la cultura debía ser el discurso mínimo que se debía exigir a un gobernante, a una política cultural sobre, es decir, un discurso con empatía, un discurso que su resumen, por cierto, que además me llamó la atención, ¿no? Porque utilizaba el primer término, precisamente, de estos encuentros que tenemos, ¿no? Que la cultura debería pasar de ser una cultura de resistencia a ser una cultura de reinvención, ¿no? Esa era su máxima, ¿no? Y para eso decía varias cosas, ¿no? Decía que la cultura tenía que conectarse con los públicos, que la cultura tenía que ser una cultura común europea y que tenía que ser siempre invención, siempre de creación. Y que además de tener que hacer eso, necesitaba ayuda. Y que esas ayudas se las iban a dar, ¿no? Bueno, yo creo que para empezar, esto es una cosa que nos falta a nosotros, que era tu pregunta, ¿no? Bueno, que se nos considere así a la cultura, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el discurso mínimo, ¿eh? Que un gobernante, no diré ya, ojalá, hoy éramos un presidente del gobierno alguna vez, pero al menos un ministro, ¿no? Alguien hablar con esa empatía, con esa seguridad, con esa, bueno, teniendo muy en cuenta la cultura encima de la mesa, ¿no? Eso es lo primero que falla. Que no hay que achecárselo solo a los políticos, ¿no? El otro día hablabais, creo que era con Pepe también, con Pepe Zapata, de la importancia de los elementos cualitativos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que bregar la cultura. O sea, estoy completamente de acuerdo en esos argumentos que ha dicho sobre el porcentaje del PIB, etcétera, pero es un poco irnos a jugar a su terreno, quiero decir, al terreno cuantitativo, ¿no? Que está muy bien, pero si vamos a ese terreno tenemos las de perder, aunque tengamos ese porcentaje muy significativo, etcétera, ¿no? Porque entonces irán a lo que no queremos nadie que vaya. Es decir, la cultura es un gasto, un gasto que tiene que justificar una rentabilidad. Y la cultura no es un gasto, es una inversión. Entonces, yo creo, muy en línea con lo que habéis dicho en otros días, que hay que defender argumentos cualitativos para que se nos tenga en cuenta más que los cuantitativos, ¿no? Y lo otro, lo que digo que decía Macron y que yo lo ampliaría más, no solo ir a los públicos, ir a la sociedad. Quiero decir, es evidente que hay un desapego. Es evidente que falta una conexión, no con nuestros públicos de cada uno, sino con la sociedad. Yo, perdonadme, voy a ser en buena medida un aburrido académico, que es lo que soy, pero es muy similar las cosas que están pasando con la educación superior y con la universidad a las que pasan con la cultura. Nos quejamos mucho. Bueno, es que no se valora la universidad. Es que, ¿para qué queremos un ministerio de universidades? ¿Para qué queremos un ministerio de cultura? Bueno, ¿pero qué hacemos para que la sociedad nos aprecie a la universidad, a la cultura? Hay un distanciamiento demasiado grande ahora mismo, ¿no? Que creo que es el principal reto que tenemos. Porque, bueno, han salido varios temas, que algunos de ellos los tengo en el guión para tocarlos, pero uno, me cojo a uno, al primero que me viene, porque han salido ya en las dos charlas, gente ha preguntado por lo mismo, ¿no? Sobre el tema de los aspectos cualitativos, ¿no? Entonces, una de las preguntas recurrentes de la gente es, pero, bueno, ¿quién tiene que marcar, quién pone el baremo de estos aspectos cualitativos, no? Cibran el otro día comentaba que en las instituciones culturales había que hacer, no un monitorizaje, no, pero sí que estuviera como más externalizado de los estamentos políticos y poder aportar todo el mundo de la cultura, los agentes que estamos metidos en ellas, un poco, pues, de quizás estos parámetros, estos parámetros, ¿no? ¿Tú cómo crees que podríamos articularlo esto? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esto que tú decías, ¿no? Es que muchas veces da la impresión, y de nuevo ya valdría exactamente igual para la universidad, ¿no? De que estamos buscando una cultura para los que están en la cultura y hacen cultura y, por lo tanto, unos parámetros para nosotros, pasó con la universidad y con la investigación, ¿no? Bueno, vamos a hacer, a eludir eso, y el gran término que también se está empleando en cultura en esto fue la excelencia. Y al final, para medir esa excelencia, nos vamos a cuestiones cuantitativas que además son las que les interesan a quienes les interesan, ¿no? Y eso es un error porque además sigue siendo mirarse el ombligo, ¿no? Yo creo que, como tú muy bien acabas de decir, hay que intentar tener referentes de fuera. En este repensar, como decías que hemos intentado hacer en el máster y se está haciendo en muchos sitios, hay que intentar buscar a gente que no está dentro de estas cuestiones. Tener una mirada más transdisciplinar, que yo creo que eso es fundamental en eso de cualitativo, ¿no? No se trata simplemente que, además, fíjate, con los análisis de las ayudas que ha dado el ministerio, enseguida hemos ido cada uno a qué hay de lo mío, ¿no? Pues no estamos los de audiovisual, resulta que los que no estamos dados de alta pasa no sé cuánto. Bueno, falta no solo una mirada global, sino transdisciplinar. Es decir, no conformarnos con nuestro área de cada uno, ni siquiera con la idea de que la cultura es un área, sino intentar ahí un espacio menos cómodo, ¿eh? Que nos va a dar también otros indicadores cualitativos, indicadores sociales. Es que, también habéis hablado, ¿se trata de volver a lo de antes? Evidentemente no, un poco de volver a lo de antes, lo de antes ya estaba muerto. Es decir, esto es, ahora ya huele, vamos, antes estaba muerto y ya es evidente. No puede ser, pero porque estamos en una crisis tremenda, una crisis que es, sobre todo, el estrato más profundo, el más enraizado, es cultural, que ha tenido sus manifestaciones económicas, su manifestación sanitaria, sus manifestaciones de sostenibilidad, pero es cultural. Y si no vamos a eso, de nuevo a ir a esas raíces culturales y sociales, no va a servir de nada. Entonces, yo creo que le añadiría muchos indicadores sociales, muchos indicadores transversales y dejar de mirar solo nuestros indicadores culturales, porque van a valer. Sin construir una nueva sociedad, no vamos a construir una nueva cultura. Exactamente. Yendo un poco, recogiendo también algún tema que has dicho, yendo un poco al artículo este que escribiste de Conversation, que se llama El valor de las humanidades en el mundo digital, te digo que era premonitorio, porque ahora estamos viviendo, aparte de lo que los músicos o la cultura estamos haciendo, de poner cosas en internet que pueden ser de más o mejor calidad, etcétera, etcétera, la monetización, todo esto, ¿no? Pero, de repente, me da la impresión que el mundo de la cultura se ha dado cuenta de que hay un mundo de digitalización, un mundo de luz y de color, que estaba allí, que no se tenía demasiado presente, se utilizaba casi como una especie de recreo o de experimentación, y ahora nos hemos dado de bruces con esto, con esto. Y, de hecho, leo la primera frase de tu artículo, ¿no? El alcance de la transformación digital supone una verdadera crisis cultural de la que ha de salir una cultura digital que cambia el mundo, el modo de estar en él y sus valores. En ella son imprescindibles las miradas humanistas para resituarnos en el mundo, ¿no? Haces aquí, hay otra cosa que me gustaría comentar, pero haces un alegato a un poco a la vuelta de las disciplinas, o tener más en cuenta las disciplinas humanistas, ¿no? Para desarrollar toda esta cultura digital, que a mí me parece un concepto básico. Pues, fíjate, me acordaba que algo de pronitorio tiene, ¿no? Como tú decías, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, es así. Cuando yo hablaba antes de una crisis cultural, es que estamos pasando a otro modelo de cultura, que es la cultura digital, ¿no? Y en estas cosas, permitidme que tome ideas prestadas de nuestro maestro común, que es Antonio Rodríguez de las Heras, que es quien más sabe de cultura digital, ¿no? Pero esa cultura digital es un salto adelante, ¿no? Y a eso me refería con lo de la crisis cultural. Fijaos que aquí viene muy bien, como casi siempre, ¿no? La etimología, ¿no? Crisis significa un momento de gran cambio, literalmente, el momento de la decisión, de tomar decisiones. Y estamos justo en ese momento, en el momento de tomar decisiones. Y en cultura no puede ser más que otra. O irnos a esa cultura zombie, que está muerta apenas no nos entera, o dar el salto y ser valientes. Claro que probablemente vamos a calcular mal, nos vamos a tropezar muchas veces, etc. Y además, hoy ya sabemos algunas cosas, esto que tú dices, ¿no? Bueno, esto estaba ahí, pero no lo habíamos hecho mucho caso, ¿no? Ya sabemos cosas que antes pensábamos que el mundo digital era un mundo de cacharros, como estos a los que estamos mirando entre tú y yo ahora mismo, ¿no? O que era un mundo de software o algo. Pero ahora ya nos hemos dado cuenta que no es así. Que el mundo digital consiste fundamentalmente en que los digitales somos nosotros. No es una cosa de cacharrería, es que nos hemos hecho digitales. Ojo, y eso es lo importante, porque ese es el primer paso para el cambio cultural. Porque el cambio cultural es el más difícil de todos, es un cambio de mentalidad, que no es tangible. Pero lo estamos viendo. Y encima hemos podido hacer algo, a mí me gusta mucho, y cuando hemos hablado alguna vez de pensar y todo eso, me gustan mucho los métodos y la manera de afrontar las cosas que se hacen desde el diseño, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de prototipado y todo este tipo de cosas. Bueno, pues ahora tenemos una cosa extraordinaria y es que estamos probando masivamente un prototipo, ¿no? Un prototipo de acción digital. ¿Qué más podemos pedir? Estamos probando. Esto que decíamos estaba ahí, bueno, pues de vez en cuando no hacemos caso, pero casi como un adorno, venga, vamos a meterle algo digital. De repente estamos teniendo una prueba masiva. Que cuando hablamos de indicadores, este va a ser un indicador de datos que bien analizado va a ser estupendo. En la docencia, en la cultura, en todo tipo de cosas, ¿no? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué es natural y qué no es natural? Yo estoy sorprendidísimo, ¿eh? Porque hay cosas que yo pensaba que no iban a funcionar, que están funcionando, ¿no? Y cosas al revés, que dábamos muy por hechas, que no van, ¿no? O sea, que estamos teniendo una cantidad de datos ahora mismo para analizar después extraordinarias, ¿no? Pero, bueno, es la prueba de que esto estaba ahí. Y no podemos volver atrás. En la cultura no podemos pensar. Bueno, no, no. Y en la educación no podemos volver atrás. O sea, en la educación, por ejemplo, no podemos pensar que cuando esto pase, por muy bien que estemos, vamos a volver a la universidad a estar cinco días en semana, cuatro horas cada semana, nueve meses al año, sentados, cincuenta estudiantes, escuchando a un profesor. Es que eso es de dinosaurios y los dinosaurios, pues, ya están llamados a extinguir, ¿no? Y en cultura pasa igual. Quiero decir, ya estamos viendo que hay cosas que no es que se puedan hacer, es que son mejores utilizando el mundo digital. No quiere decir que sean las únicas. Está claro que nuestro mundo ahora va a ser cada vez más híbrido, cada vez más mestizo en todas las partes. Y esto que antes diferenciaba esta pantalla a la que estamos mirando tú y yo, ya no es una diferencia. Antes hablábamos de esta cosa tan absurda del mundo digital y el mundo que nos tendríamos a llamar presencial. Esa división ya no existe. Todos somos digitales ya. Todos somos cibor en cierta medida, ¿no? Pues, tenemos las dos realidades híbridas en la cultura, como individuos, en la educación. Y eso es lo primero que tenemos que asumir. Y yo creo que la cultura, mucha gente se ha dado cuenta, esto no es un adorno, esto no es una salida de emergencia, que es otra cosa que han pensado algunos. Esto está aquí y somos así. Somos así, ¿no? Y has hablado de la educación también. Una de las cosas que comentas es, tú mismo dices, necesitamos poner la cultura en primer término de la educación, que ya hiciste algún comentario de estos, que no lo pude pillar al vuelo el día pasado, ¿no? Con estudios propios y también de modo transversal en la formación, que es un poco lo que acabas de comentar. Su lugar es la plaza pública, abierta, común y espacio de encuentro. Esa plaza adquiere una nueva dimensión en el mundo digital y sus modos de hacer comunidad. Esta idea a mí me resulta especialmente seductora porque es una cosa que también ha salido recurrentemente, ¿no? De cómo el hacer cultura, el estar en cultura de la manera que sea, ¿no? Ya gestionándola como llevando un proyecto, siendo artistas, etcétera, ¿no? Que es realmente una manera de hacer comunidad, de ponerte en la plaza pública, de trabajar ciertos aspectos, ¿no? Y me da la impresión, corrígeme si me equivoco, ¿no? Que en este proceso de prueba y error en el que estamos con el tema de la digitalización de la cultura o de la cultura digital, que no tengo claro si estos dos términos son exactamente iguales, hay una... hay que tener muy en cuenta que todo este camino lleva un objetivo final, que es el dirigirnos a una comunidad y trabajar toda una serie de aspectos que creo que nos está dando una gran oportunidad, que es por fin poder poner de manera masiva en encima del tapete la importancia de la cultura para el ser humano como ente. Completamente de acuerdo, efectivamente, sí. Yo además cuando hacía esa referencia a la plaza pública lo ponía al mercado, ¿no? El lugar de la cultura no es el mercado donde todo se compra y se vende, ¿no? No es la lógica de la mercantilización, es la lógica de lo común. Hay cosas que son privadas y públicas, pero la cultura es común. Otra cosa es que luego cuando queramos contabilizarla necesitemos de otras cosas, pero cuando queremos relatarla necesitamos de lo común, necesitamos ese espacio. Claro, eso se puede hacer de muchas maneras, para eso no necesitamos esto, pero el mundo digital nos permite ampliar esa capacidad de hacer comunidades y muchos, que te voy a decir a ti, pero venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo en las redes, ¿no? Con toda la crítica que podamos hacer a las redes, a mí me han sido, me han abierto comunidades extraordinarias, conocer otras ideas, es decir, que el mundo digital en muchos aspectos permite que aflore cosas que ya estaban ahí antes, pero que ahora son mucho más fáciles. Desde luego los términos de comunidad han estado toda la vida y la cultura ha sido comunidad siempre, pero qué facilidades nos da ahora, ¿no? Para que esas comunidades sean mucho más visibles, sean mucho más vivas, etcétera. Y sobre todo, a mí esa idea de la plaza común, de la plaza pública, me gusta mucho, porque, claro, esa no es la idea que había antes y el mundo digital aquí es mucho más igualitario, que es una cosa que a muchos no les gusta. Quiero decir, antes, cuando alguien se asomaba a hablar a la plaza pública, lo hacía desde el balcón del ayuntamiento, desde el púlpito de la iglesia, desde la cátedra elevada de la universidad, no, no, pero en la plaza nosotros ahora bajamos al corrillo y todos tenemos una misma voz en el corrillo. Y eso es una de las cosas básicas de las comunidades de cultura y las comunidades del mundo digital, ¿no? Y que yo creo que hay que entender en la cultura. Cuando hablaba de esa distancia, pues de buena medida me refería a que cuando van a nombrar a un ministro, ¿no? O cuando ocurren estas medidas antes de nombrar a un ministro de cultura, leemos los cuatro o cinco artículos de periodistas culturales poniéndole deberes, ¿no? Y todos los deberes tienen que ver exclusivamente con las industrias culturales y con estas cuestiones más de mercado que de plaza. Todas. Nadie dice otra cosa. Entonces, como queremos que la gente nos vea como algo que está en su plaza y no un mercado al que tienen que ir a comprar, que puede gustarle o no, pero porque tenemos que estar ahí. Yo soy muy de definiciones más antropológicas de la cultura, ¿no? A mí hay una de Clifford Hearth que me gusta mucho, que dice que la cultura son las historias son las historias que nos contamos para entendernos mejor nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente esas historias las contamos con la música, con la danza, pero las contamos todos, las contamos con el folclore, con la manera de vestirse la gente, con la arquitectura popular, con qué hace la gente cuando charla, las hacemos todos, ¿no? La cultura es siempre creación, pero es de todos y eso lo olvidamos con mucha frecuencia, claro. Es evidente y todos estaremos de acuerdo en que ir a ver una obra de teatro, ir a ver una ópera, un espectáculo de danza tiene también ese aspecto comunitario y socializador ultra necesario que no podrá nunca sustituir una digitalización, pero que habrá ciertos procesos quizás antes y después de llegar a esa experiencia en las cuales sí que intervendrá mucho estos aspectos de la cultura digital, ¿no? Completamente de acuerdo con esto que dices y claro, a lo mejor he simplificado mucho y en ningún momento quería decir que la cultura, yo creo que ahí está la clave de lo que tú te preguntabas hace un rato, ¿no? Si es lo mismo digitalización que cultura digital. Claro, evidentemente este equívoco podría ser como no es igual digitalizar una ópera que la experiencia de la ópera, claro que no, pero a lo que me refería es que el mundo digital está aquí, la cultura digital está aquí y eso puede afectar a distintas partes del proceso, pero esas dos partes como decía son híbridas, pasa en la educación, hoy lo decía ayer por la mañana con unos alumnos que estamos haciendo todo online, ¿no? Y hay cosas que están funcionando muy bien y tal, pero decía alguno, sí, sí, pero no perdamos la presencialidad, claro, es evidente que las cosas, lo que no vamos a hacer es dar todas las clases presenciales, pero a algo necesitamos la mirada, necesitamos la emoción, claro que sí, la cultura pasa igual, pero habrá partes de los procesos, partes de las comprensiones, partes de las difusiones que pueden ser perfectamente digitales porque nosotros ya somos digitales, o sea, tenemos esa mentalidad, vamos, estamos avanzando hacia esa mentalidad digital, ¿no? Nuestras, los móviles no es que sean un instrumento, los móviles, las pantallas, son prótesis que tenemos ya, ya son parte de nosotros, obviar eso es absurdo, pero eso no quiere decir que naturalmente Antonio, Antonio Orbega Sera siempre dice que, bueno, la cultura, que otra vez me gusta, es la cultura es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y que la cultura digital son espacios sin lugares, espacios sin lugares, entonces, es una ventaja enorme cuando estamos como estamos, pero hay cosas que necesitan, y esa expresión castellana tan buena, tener lugar, en ese caso nos saltamos lo digital y no estamos en un espacio sin lugar, pero la cultura necesita tener lugar, tener lugar en algún sitio, y entonces, bueno, lo que pasa es que ese tener lugar probablemente los museos tendrán lugar de otra manera, hay cosas distintas, las bibliotecas tienen que tener lugar en ellas, otras cosas distintas, pero eso no lo vamos a perder nunca, hay cosas que estamos en un espacio digital que no tiene lugares, pero hay cosas, muchas cosas en la cultura que tienen que tener lugar, pero seguramente también lo sentiremos de otra manera, ¿no? Sí, es como esta frase, esta frase de Brecht, ¿no?, que dice, el arte no es un reflejo, no es un espejo para reflejar la realidad, sino el martillo con la que se esculpe, ahora el martillo quizás está cambiando un poco, ¿no?, el martillo como herramienta, tenemos herramientas en la mano con la cual que nos ayudarán a esculpir esta realidad que estamos viviendo de otra manera, ¿no? En este sentido, Pepe Zapata, retomo tu pregunta para que veas que no me olvido de ti, dice, pensando en la formación de nuevos gestores culturales, que esto te toca directamente, bueno, y también me toca a mí, ¿en qué medida afectará esta crisis a los contenidos de los planes de estudio? Un poco ya lo has avanzado, pero Pepe especifica en los planes de estudio, en la formación que se va a dar, ¿no?, a estos nuevos. si me permitís, que a mí una de las cosas que me da un cierto vértigo, ¿no?, en todo lo que está pasando en la cultura o en la educación es esta necesidad de tener conclusiones inmediatas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, yo quizá como tengo esta formación académica de científico social, de historiador, bueno, yo quiero tener todos los datos primero, quiero decir que estamos en un proceso que no ha terminado y cuando tengamos los datos podremos saberlo mejor, pero como sabéis, lo sabe Pepe y lo sabe tú, por ejemplo nosotros en relación con esos contenidos de gestor cultural llevamos casi dos años repensándolos. Yo creo que eso es lo primero, ya no se puede pensar que hay unos contenidos, un plan de estudio cerrado, sino que tiene que estar en perpetua renovación, eso desde luego. Tuvimos una renovación muy grande en relación con la crisis económica, la crisis económica hizo que, bueno, creo que estaba Jesús por aquí, que muchas de las cuestiones eran Jesús del Brío, que las cuestiones relacionadas con la vertiente empresarial, etc., tuvieran que cambiar, porque efectivamente todo eso había cambiado enormemente, los lugares donde querían trabajar los alumnos hace 17 años cuando empezó el máster, pues aunque quisieran ahora no podrían y son otros, entonces yo creo que esa es una de las primeras, quiero decir, al fin y al cabo este es un máster profesional, la orientación de la formación es para los puestos de trabajo en los que van a querer hacerlo, entonces probablemente hay que reforzar esta mentalidad digital, eso es un elemento clave, por ejemplo, fijaos, teníamos muchos alumnos en prácticas y algunos pasaron a teletrabajo, bueno, pues eso, para eso no estaban preparados, no estaban preparados los centros ni los alumnos, eso es algo que tendremos que reforzar esa preparación aunque ya se estaba haciendo, y te iba a decir pero es que ya no se puede avanzar más en la idea de flexibilizar la formación, flexibilizar la disposición, quiero decir que ya no se le puede exigir más a un gestor cultural joven que yo aquí quiero recordar y romper una lanza enorme por la situación de precariedad brutal que tienen muchísimos escalones de la gestión cultural de los gestores y particularmente los jóvenes, los primeros y de nuevo tengo que compararlo con la universidad, los investigadores jóvenes están en una situación de precariedad además indefinida, verdaderamente terrible, es decir, llega un momento que eso no puede recaer todo sobre ellos o sobre más preparación, más, bueno, están preparados, están muy preparados, son flexibles, son trabajadores, bueno, ahora corresponde a la sociedad, corresponde a, es decir, bueno, nos podemos condenar a una vida de precariedad absoluta, una vida de productividad 24 horas al día, que es lo que está ocurriendo prácticamente, ¿no? Es decir, eres el responsable de ser más productivo, que se te vea más, de que estés en más sitios, bueno, pues hay un momento en que la carga de la prueba debía ir al otro lado y no solo a los jóvenes gestores, ¿no? Claro. Jóvenes, no me refiero solo de edad, sino también de experiencia en su carrera, ¿no? Todo lo que tú estás diciendo, yo le veo un paralelismo de aplicación directa a lo que es, por ejemplo, un sector como el mío, ¿no? El tema de la música clásica, las programaciones, los teatros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo a la frase de mucho ordine, ¿no? Dices, comentas tú, en los próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva utilitarista no solo la ciencia, la escuela y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura. Habrá que resistir a la disolución programada de la enseñanza, de la investigación científica, de los clásicos y de los bienes culturales, porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad. Esta frase de mucho ordine que tú remarcas es una de las claves que creo que habría que tener en cuenta, sobre todo en el contexto de crisis, como has dicho tú, crisis como un volver a, ¿no? Volver a repensar las cosas, ¿no? De tener en cuenta que la cultura es mucho más que esta palabra y quizás tenemos que encontrar que yo no lo sé, si puedes aportar alguna idea te lo agradeceré, ¿no? De intentar poner en la sociedad estos conceptos, poner en los despachos de las administraciones estos conceptos que seguro que ayudarían a mejorar esta precariedad de la que tú hablas en la universidad en este caso, pero en general en el mundo pues del artístico, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que ese manifiesto de muchos órdenes es el mejor que se ha hecho en defensa de la cultura en los últimos años, ¿no? Creo que efectivamente lo que él pone en el tablero es que si queremos que se le dé la importancia que tiene, es global, lo han mencionado, ¿no? La política, la universidad, la cultura, la investigación, es que todo forma parte de lo mismo, es decir, y cuando yo hacía la legato humanista que dice, lo hacía en el sentido no solo de los autores humanistas, los autores clásicos, nos tiene que ayudar a entender el mundo en el que vivimos porque es otro y no es en el que nos educaron y por eso decía que esto es un problema de raíz, un problema de mentalidad que requiere poner en marcha toda la inteligencia y no solo la inteligencia, poner en marcha lo emotivo de toda la sociedad para entenderlo porque esto es otra cosa que nos atañe a todos y efectivamente hacer ver a la gente que esto es común, que en estos momentos que nos vemos agredidos por muchas cosas, por el mercado, por las crisis, por la incertidumbre, que es una de las cosas que más nos daña, veníamos de un mundo muy cómodo de nuestras generaciones que no había ocurrido a lo largo de la historia nunca, mundo de incertidumbres, de seguridades, más o menos, eso saben y eso es lo peor que puede ocurrir, lo que genera más miedo, pues decir, bueno, en ese mundo de incertidumbres la cultura es el refugio, es el refugio de resistencia y de resistencia para construir algo, para a partir de ahí construir algo común, construir algo de todo. Yo citaba creo que en ese artículo una frase que me gustaba mucho de Gianni Rodari que dice que es posible que la cultura no nos haga artistas a todos, pero lo que sí va a hacer la cultura es que no seamos esclavos ninguno y eso en estos momentos es nuestra asidero más importante, ¿no? El espíritu crítico es la principal aportación común de la cultura, ¿no? Sí. Pero de la cultura de todos. Sí. Tengo una frase aquí que voy a leer a ver qué te parece. Es de Xavier Marset, pertenece a un libro que se llama Esquivar la mediocridad y dice el respeto por los que arriesgan en sus proyectos arriesgan de su bolsillo o arriesgan sus trayectorias. Necesitamos una sociedad que respete más a los que arriesgan y que ignore mucho más a los mediocres que solamente saben bloquear y destruir. Aquí tengo otro que se llama Mediocracia, por si os interesa leerlo, es súper interesante, habla también del entorno académico y de la cultura en general, mediocracia, cuando los mediocres toman el poder. ¿Crees que esto forma parte del proceso en el que estamos? Sí, y forma parte del tapón del proceso en el que estamos. Efectivamente, has hablado tú antes de algunas otras cosas, lo podemos llamar de diversas maneras, hemos hablado de los dinosaurios, hemos hablado de la cultura zombie, hemos hablado del miedo a la transformación, del miedo a la incertidumbre, bueno, todo eso forma parte de eso y la mediocridad es un elemento más porque la mediocridad está cómoda en las certidumbres, está cómoda en repetir lo que ya se hacía, claro, y todo esto de lo que hemos estado hablando no hay otra forma de afrontarlo que con riesgo, es que no hay otra manera que con riesgo y nos vamos a equivocar muchas veces como sociedad, como común, como individuos, pero es que no hay otra manera, si la cultura es algo en este contexto es conversación como estamos haciendo, conversación me refiero en la plaza, como explicábamos, etcétera, y creación, la cultura siempre es creación y la creación no le vale la mediocridad, no le vale repetirlo de siempre y es creación y aquí quiero romper una lanza para todos, quiero decir que muchas veces, de nuevo, las ayudas del ministerio, etcétera, hablamos de los creadores, pero crean cultura los públicos, crean cultura los gestores, crean cultura los artistas y los creadores, esas barreras hay que difuminarlas lo más posible para este riesgo que tenemos que correr, efectivamente, el riesgo a priori no le gusta a nadie, por eso digo que la mentalidad que no se ve es la difícil de mover, pero es que no hay otro, estoy completamente de acuerdo contigo y la mediocridad es un reflejo de ese riesgo y casi siempre lo reflejamos en los políticos, es verdad, pero bueno, quiero decirlo, podemos extender a todas partes, los temas políticos porque lo primero que necesitaríamos es una política cultural que no existe, no estoy diciendo una politiquería partidista, una política cultural, eso es lo que hablábamos, de tener un discurso como el de Macron, que alguien por lo menos hable con contundencia diciendo que le preocupa la cultura, es que eso no lo escuchamos, eso no, y claro, hay que arriesgarse. Marina Pardo, mezzo soprano, querida mezzo soprano además, con la que hemos trabajado muchas veces, comenta, quizás este arriesgar significa practicar el ensayo-error sin esperar que nos lo den hecho, vamos, absolutamente, yo estoy totalmente, soy muy fan de esto, ¿no? Ahora, estos días estamos viendo, bueno, ya desde hace, yo diría que semanas, ya no días, semanas, desde el principio de esta situación, ¿no? Lo he comentado a mucha gente que me da la impresión de que se está esperando mucho a ver qué dicen que tenemos que hacer y el arriesgar de pantón quizás forma parte de ese arriesgar el vamos a probar, vamos a probar, vamos a observar primero, veamos cómo se está situando la historia, vamos a empezar a probar cosas que nos puedan dar una cierta seguridad si el tema no acaba de funcionar, ¿no? Y vamos a ampliarlo dependiendo de lo que nos vayamos encontrando, sabiendo que quizás no funcione, es lo que una de las ponencias que hago en el máster se llama el éxito de un fracaso, si fracasas no te lo tienes que tomar de una manera negativa, tienes que tomarte ese riesgo que has tomado como algo que has aprendido, ¿no? Y quizás ahí es ese refuerzo también que hace Marina Pardo. Claro. Estoy de acuerdo que ahora aparte de que realmente hay que a veces estar un poco en la retaguardia y ver qué está sucediendo, pero también hay que tener un punto de voy a hacer sin esperar, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que tengo que hacer con lo que yo ya sé, mi know-how, lo que tengo en las manos, los elementos que tengo, ¿qué es lo que puedo construir nuevo que no haya tenido hasta ahora? Eso es. Yo creo que en los dos aspectos que tampoco se trata de tirarse a la piscina sin pensar más, ¿no? Pero efectivamente ensayo-error y antes hablaba de mi admiración por la forma de trabajo en diseño, ¿no? De prototipos. Bueno, pues pensar y a lo mejor probarlo en prototipo, ¿no? Antes de invertir todo y pensar de una manera diferente cuando hicimos que colaboraseis también con nosotros esta idea de repensar la formación de gestión cultural, pues alguno, creo que fue Félix Lozano de Team Lab, nos decía, bueno, es que una buena manera es cambiar completamente la mirada y esto en cultura es, bueno, pues de repente piensa que esto que tú haces para 10 te piden en un mes que lo tienes que hacer para 10.000 o al revés, esto que tú haces para un público de 5.000 lo vas a hacer para 50.000 o por eso te decía que ahora tenemos un experimento que tenemos que analizar bien o esto que siempre has hecho presencial en 24 horas tiene que ser digital que nos ha pasado a muchos, el MasterSign más lejos en 24 horas fue digital completamente y tendremos que sacar conclusiones. Bueno, pues eso de repente pero claro, la respuesta inmediata y me acuerdo que hubo allí quien dijo pero eso no puede ser, eso no va a ocurrir nunca. Bueno, pues eso ha ocurrido y eso de ponerse en una cosa y qué pasaría así si de repente el escenario es completamente distinto pues eso es muy interesante y eso es arriesgar, claro. Y hay que poner encima quizás todas estas cuestiones que hemos hablado hoy para intentar mejorar esta concepción y esta relación de lo cuantitativo y lo cualitativo. Claro, y además esto también ha salido en nuestras conversaciones, uno de estos problemas del resultadismo, digamos, o de esta visión gerencial de la que hablaba Ordine es que desde, sobre todo desde quienes piden esos resultados, solo vale el corto plazo y el corto plazismo ahora mismo es suicida. O sea, el corto plazismo en las pruebas es necesario pero en los objetivos no. Es que si ahora hay que levantar la vista, si en algún momento hay que levantar la vista hacia más adelante, es ahora. Y el problema de la política es que, claro, el más largo plazo que pueden concebir son cuatro años el más largo plazo y si puede ser antes, antes. Y eso ahora mismo no puede ser. Podemos hacer estas pruebas, estos riesgos al corto plazo pero necesitamos el largo plazo. Es imprescindible. Ese momento de la crisis de la decisión, la decisión es ya pero la mirada es de largo plazo. Es que no queda más remedio. Bueno, Enrique, yo no te quiero tomar más tiempo. ¿Tú quieres añadir alguna cosa a lo que hemos hablado antes de que presente a la persona que vendrá la semana que viene no, no, yo quiero pediros disculpas por, como decía, mi mirada de aburrido académico pero yo, mi mensaje era de optimismo. Te quiero decir que lo que tú decías, ese mundo entero, esas herramientas que tenemos no son un ayornamiento, no son un recurso para, no, no, es una palanca brutal que tenemos ahí. Quiero decir, yo creo que tenemos la suerte, el problema es que ahora nos genera esas incertidumbres que nos están estallando constantemente, ¿no? Pero tenemos la suerte de estar viviendo un tiempo histórico en el que está pasando esto, está pasando día a día y lo que tendríamos que conseguir, los que estamos más dentro de la cultura y los que no, es que eso se vea como algo de todos, que la cultura no sea eso que hacen ellos, no, no, que la sociedad entienda la cultura es eso que hacemos nosotros, nosotros todos y que el mundo digital nos permite que ese nosotros sea visible, sea palpable, o sea, a mí me parece una oportunidad extraordinaria, que pese a todo creo que hay que tener un mensaje optimista. Estamos totalmente de acuerdo. Para optimismo, la persona que vendrá la semana que viene, el miércoles, esta vez será el miércoles a las seis y media, tendré la oportunidad de conversar y de dialogar y de reflexionar con una soprano, Ángeles Blancas, que es una de las, bueno, de las mejores voces que tiene este país, soprano, además es pintora, fotógrafa, una mujer 360 que por tradición familiar y por su carrera artística, los mejores teatros, tiene una visión de lo que es la cultura casi a nivel mundial, de cómo ha funcionado en diversos sitios y estaremos con ella viendo, a ver qué es lo que nos cuenta, cuál es su percepción, es una persona también muy sensible, muy a flor de piel y ella seguro que nos dará muchas ideas interesantes para afrontar el ahora. Enrique, yo te agradezco enormemente esta charla y que, bueno, que es una extrapolación de las que solemos tener cuando voy a Madrid a trabajar con vosotros y que me parece que ha sido muy interesante para todo el mundo y que ha puesto sobre el, hemos completado un poco ciertas cosas que se habían dicho en las cinco anteriores, sobre todo en el tema de la educación, las humanidades, que creo que hacía un poco de falta, ¿no?, completar qué es de lo que se trata, hacer este cubo Rubik un poquito más atractivo y ver cómo lo podemos adornar al máximo y que sea realmente útil para la gente que nos está viendo.